un poquito más sobre la actuación, las actuaciones que hemos llevado a cabo en la institución como Alcalde, sobre todo. Luego, pues, os facilitará más sobre la vitalidad de trabajo. Gracias, Dani, y gracias a todos y a todas por venir. Buenas tardes. Yo soy el portavoz de la Comarca, no soy el portavoz de la Comarca, eso sí, no, eres el portavoz de la Ayuntamiento. La Comarca tiene una característica distinta de la Ayuntamiento. Yo creo que lo que es es más fácil de las comunidades, pero por que son las comunidades. Las comarcas, permitidme que ahora hay una historia muy clínica, derivan de las antiguas comunidades que se crearon para que los servicios, las basuras, fundamentalmente, que era lo más importante, los servicios de ese tipo pudieran, entre varios pueblos, costearlo, porque si no, era una verdadera runa, y más con los cambios que fue habiendo legislativo, los antiguos reteos que había en los pueblos, yo conocí uno en Itaco, donde cuando vivía allí iba con el bolsa a tirar la basura, pues el dinero que aquello empezó a costar era excesivo y los pueblos hicieron mancomunidades para todos, entre todos, y de ahí un poco acabaron apareciendo las comarcas, con un deseo político. Las comarcas nacen con la idea de acercar ciertos servicios al ciudadano, porque antes o era la Diputación Provincial o la DGAM los que los gestionaban. Fundamentalmente servicios sociales y basuras, con siglos sodios humanos. Esta era la causa de nacer las comarcas. Y otra era que, una vez puestas en marcha las comarcas, las diputaciones provinciales deberían ir desapareciendo, puesto que ya se iban a vaciar de contenido. Como sabéis, no ha sido así. Y no ha sido así por el interés de dos partidos, de dos partidos mayoritarios, que no tienen ningún interés cuando manda uno o cuando manda el otro, y que esto sea así. Las comarcas prestan fundamentalmente los dos servicios, que son los servicios sociales, como decían, y los territorios sólidos urbanos. Pero tienen más competencias y tienen, en concreto en cada zona, más consejeros delegados. ¿Por qué digo consejeros delegados? Porque si los consejeros de la comarca, Jesús y yo, en este caso yo, porque no perciben nada tampoco de la comarca, cobramos por asistencia a plenos, comisiones, teta, por un máximo, que es el sudaní, que aunque tengamos siete plenos o cinco comisiones no cobramos más, y si tenemos uno, cobramos menos. Y si no hay un mes, no cobramos nada, lógicamente. Entonces, estos consejeros delegados cobran más por ser consejeros delegados. Y esto lo digo porque, como veréis ahora, hay consejeros delegados totalmente vacías de contenido. No porque no pudieran tenerlo, sino porque no hacen nada, o por lo menos no informan de nada. No sabemos que estén haciendo absolutamente nada, salvo venir a las comisiones y venir a los plenos, y después cobran más por ser consejeros delegados. La de servicios sociales y la de gas, sí que son dos generaciones que tienen bastante contenido y que se trabajan. Hay también juventud, protección civil y incendios, cultura, identidad comarcal, participación ciudadana, luego comentaré un poquito, porque está poco terrestre, participación ciudadana en la comarca, por lo menos. Promoción económica industrial, gestión ambiental, es decir, que hay más delegaciones y más competencias posibles. De todas estas, casi no sabemos de ninguna nada. No sabemos que se esté haciendo nada. No nos cuesta que no se esté haciendo nada, a pesar de que cuando preguntamos no dice que sí. En la comarca hemos hecho algunas propuestas, no demasiadas, pero hemos hecho algunas propuestas que detalló muy rápidamente, las más importantes. Una era el listar al gobierno de Aragón, a que pusiera en marcha todo ese plan de desarrollo rural sostenible, que Jesús era muy defensor y que peleábamos para instar al gobierno, es decir, que era necesario ese plan, era una herramienta de igualdad en los pueblos, de promoción de la mujer, fundamentalmente, pero en general los habitantes de los pueblos, para mantener la población ahí, para mejorar su vida y su renta, y ese plan de desarrollo rural desapareció y no hemos sabido absolutamente nada más. Hicimos otra aportación y otra propuesta y es el aumentar el dinero que la DGA transfiere a las comarcas. La comarca se mute fundamentalmente de transferencias de la Diputación General de Aragón, del gobierno de Aragón. De ahí saca el dinero, porque la comarca tiene muy poquito poder regalado, algo, algunas fotocopias que hagan, tasas mínimas, pero en general el dinero viene o de subvenciones o de transferencias de la DGA que anualmente manda de dinero. Entonces pedimos que aumentara ese dinero y esto es así porque en los últimos tres años ha disminuido esa transferencia respectivamente, el 9%, el 20% y otra vez el 9% y el 26%. Y las comarcas dan fundamentalmente servicios sociales, las basuras, pero fundamentalmente servicios sociales, nosotros entendemos que si las transferencias de la DGA disminuyen, los servicios sociales, los servicios que dan, los servicios sociales, la barra de dinámica también disminuyen. Entonces nosotros pedimos que aumenten las transferencias, no que disminuyan, porque en teoría si la población envejece, por tanto pueden estar más enfermos, más dependientes, etc., en teoría, en la práctica también necesitarán más ayuda y más apoyo, pero las transferencias no deberían disminuir de la DGA 90. Hicimos también una intervención pidiendo una propuesta, el mantenimiento de los partidos judiciales, que estuvo una cosa así y así porque se habló de que iban a desaparecer ciertos partidos judiciales y aquellos no tienen nada. Hemos hecho una intervención también pidiendo la mejora de los contratos de las baterías forestales que se encargan de los incendios en verano y de, en teoría, la limpieza de los montes, el enviado, etc., porque los contratos que tienen son muy cojos y muy precarios. El PP tiró esa propuesta. En la comarca podemos dividir un poco nuestra batalla y con el tipo de gobierno actual, primero hay que mejorar los servicios que ya tenemos, los servicios sociales, las basuras, aumentar los que están a cero, que son los que os decía, juventud, no hay política de juventud en la comarca. Casi es inexistente la política cultural salvo el festival de cine de Pomeria y el circuito de artes escénicas, que son cosas que se las dan hechas, no hay innovación en la comarca. Y hay una tercera parte que es una batalla muy personal mía, Jesús también, pero muy personal mía, porque año tras año, cuando acabamos con los presupuestos, llegar a liquidaciones, lo que de verdad se ha gastado, lo que de verdad se ha ingresado, resulta que tenemos siempre dinero de sobra, pero barbaridad de dinero de sobra, tanto como un millón de euros. Es decir, que no estamos gastando en los servicios que deberíamos, o que tenemos más ingresos de los previstos, que nunca es así. Siempre es que gastamos menos dinero del que está presupuestado. Insisto, servicios sociales, sobre todo, basuras, servicios sociales, sobre la cultura que podría ser, si estamos gastando menos, es que no estamos dando los servicios, y están todos los servicios cubiertos en la comarca de Calazón y en Munayo. Nosotros creemos desde luego que no. Voy a poner un ejemplo, quizá voy a ser un poquito latoso con esto, pero no. Voy a poner un poquito latoso con esto.